Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Prendí la radio! ¡Ay la radio! ¡La radio! Eso era ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡Ja! ¡Perfecta mi amor! ¡Ja! ¡Ya vemos cómo la chica recuerda! ¡Que tu sonrisa un ratito más! ¡Ya te vemos ahí! El otro traje, el otro también Miras que alcanzaban, te dejo lo que son Se mandaron orgullos, chao, adiós 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 094-225-812 Murga, Don Barullo ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Recuerdo el fin de aquel día Con su magia, con mi murga y sus canciones Te esperé, durmió mi gola Sin apuro, tres estaciones Un coro canta a la esquina Otra vez, marucho y carnaval A pintar la melodía Que mi voz me guardó Tanto fue el tiempo que pasó Cantar a la burra extrañé yo Los meses no pasaban más El entretiempo fue fatal Comienzo de clase, la escuela, el liceo y mar Ya no había No había que demorar tanto en empezar a ensayar Fin de marzo, so Madrid No hay ni vida de arrancar Hasta algún día llegó al fin Este mensaje especial Estén atentos, en estos días nos juntamos a cantar, que espere mil noches, que tiempo pasaba, la mura no ensayaba, y vos no aguanto. No aguanto más, quiero ir a ensayar, está empezando mayo, que vamos a esperar, cuando venga el frío, voy a ir a ensayar, pero al liceo pido pa' faltar. Y yo ese día volver a cantar, gritarse la cara, mi madre abrazar, vestido de burra y con mi burra, daré salto a la ilusión. Y el barrio festejó, hoy otra vez, no quieres amanecer, pura y rebeldía, con Barucho Amor, mi querida flor, vida de mis días, entre tiempo voy, esperándote, siempre será así. Don Barucho Amor, mi querida flor, vida de mis días, entre tiempo voy, esperándote, siempre será así, Barucho en la noche, llegó carnaval. Entretiempo, dos puntos. El entretiempo es, es, es como, es, es, ay, pasa palabra. Ay, pero es re fácil, el entretiempo es lo que pasa, entre un tiempo y otro tiempo. Pero no estás diciendo nada con eso. Ah, no, tenés razón. Esperá que lo voy a buscar, acá. Entre, ¿entretiempo iba todo junto o iba separado? Y ponelo todo junto. Acá. Periodo de tiempo entre invierno y otoño, próximamente al verano. Pará, eso no tiene nada que ver con lo que queremos hablar. No, tenés razón. Claro, el entretiempo es eso que hacen las murgas cuando termina la presentación. Sí, que mandan a dos a decir pavadas mientras todos se están cambiando. Sí, que por lo general son los que cantan como perros. Claro, aparte, tipo, todo el mundo sabe que se están cambiando, tipo. Por suerte, igual acá, eso no pasa. No, tal cual. ¿Qué dicen, chiquilina? Nosotros estamos vestidos hace rato. ¡Ey, ey, 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 ey! Vamos de nando, porque si no así, no se entiende nada. Hoy vamos a hablarle del entretiempo y las cosas que pasan en ese momento. Distintas versiones tiene cada uno, saque sus conclusiones y no le crea ninguno. Para responder yo me fijé en Google. ¿En qué? ¿En Google? ¿En qué? ¿En Google? ¿En qué? ¿En Google? En Internet. Cuando hablamos del entretiempo hablamos de la espera, de los sentimientos que ella genera. Ansiedad, tristeza, esperanza, alegría. Es ver el informativo, lunes al mediodía. Pero entretiempo no es un invento, la don Barucho se deja de cuentos. Es un concepto muy difícil de explicar, así que señora, déjense de conversar. Si decimos espera, no se nos escapa. La espera de un día es la que nos mata. Esperen que les cuente que me paso el otro día. No saben, estaba en la parada del bondi llegando, retarda al liceo y muriéndome de frío. Sí. En una mira a la izquierda y no saben lo que había. La mira. Una pera. Sí. Entonces yo lo que hago es voy y le digo, disculpa, hace mucho que espera. Y ella me dice, y sí, de toda la vida. ¡Jajaja! Poneré en la murga, también tenemos entretiempo. Cuando nos dan cinco es el mejor momento. Para distraerse, tomar mate y conversar. Es el único momento que no miro el celular. En entretiempo no es un invento, la don Barucho se deja de cuentos. A ver, rencitos, ¿qué nos podés aportar? ¡Pami, el entretiempo es sentarme acá! ¡Pero, peren, 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 déjeme terminar. Sentarme a cantar con ustedes que ya empezaron. ¡Siempre lo mismo, no cambian más! ¡Pami, el entretiempo es en el estadio que la gente aprovecha para ir al baño! Si voy con mi viejo, bala es un suplicio. De mangueo, coca, panchos y doritos. Justo en la cancha me suele pasar. Aprovechan el entretiempo para atomizar. Con publicidades, aunque no lo quieras. Termina cantando el mundo de las maqueras. Miren, 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 mirenle las caras. No entienden nada. Ah, pero no es tan difícil, ¿eh? Entretiempo. Entretiempo. Ah, claro, el entretiempo es lo que pasa entre un 145 y el otro. Ay, yo les conté que estaba en la parada del bundi y a mina pelata. Está divino, chiquilines. Pero para mí la pregunta en realidad es, ¿qué hacemos con ese tiempo? ¿Se pusieron a pensar qué hacemos con ese tiempo? Entre tanto y tanto se nos pasa el tiempo. Y entre tiempo y tiempo algo hay que hacer. Hacer los deberes, hacer los mandados. O ser deportista y salir a correr. Cada entretiempo se va aprovechando. Como uno quiere o así debe ser. Habla por ustedes, yo vengo a mi lado. El hijo del dueño se van a entender. Cuánta ira se maneja a veces en el entretiempo. De ciertas situaciones no podés escapar. Y el otro día con mi madre atenderme a la pediatra. Y no, como dicen ustedes ahí, ira, 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 porque está ya mostrán que a las 12. De la noche. No, del mediodía y ahí todo el día. Almuerzo, maninda y cena. Me atendieron a las 9. ¿De la noche? No, del otro día. Un sueño, vengo de ahí. Igual sigan, perdón. Quería liberar a él, a él, a él. En el entretiempo tampoco es tan malo. También se disfrutan, no digan que no. Si voy con amigos disfrutando el viento. Esta chamuchera. Yo. Sí, vos. Yo. No, ella. Yo. Sí, claro, ¿quién va a ser? Me gusta el taekwondo en el entretiempo. Voy pateando tablas a los chaqui-chan. Pero muestre algo, aproveche el momento. Pero por supuesto lo voy a asombrar. A continuación, presenciarán un acto de valentía, únicamente hecho por profesionales. Así que no intenten esto en casa. Apaguen sus teléfonos celulares que podrían distraer a nuestro deportista y esto podría terminar en heridas. Y una catástrofe que algunas personas no podrán olvidar jamás. Con ustedes... Flaco, ¿cómo era tu nombre? Flaco, dale, tengo familia, lo tengo todo el día. Mi nombre es Alex, pero me dicen... Samurai Kawasaki. ¡Gracias! Me dejaron sola Les conté que yo estaba en la parada del bondi Dale, Yaisa, ponete a laburar ¿Pero qué hacen? Estamos construyendo una máquina ¿Pero de qué? ¿De café? ¿Del tiempo? ¿Pero para qué? Para planchar la ropa ¿Cómo para qué? Para viajar del tiempo No, 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 yo tengo mucho miedo Además le tengo que preguntar a mis padres Además no tengo plata No, no, pero con esta máquina Viajar del tiempo es gratis Oferta valida Solo por carnaval Abrochense los cinturones Y disfruten de este viaje Construiremos una máquina del tiempo Y verá Como todo lo pasado Nuevamente pasará No pensamos No, pero en sangre Número se nos ocurrió A la máquina del tiempo Le pusimos al pico Ahora va a masticar su funcionamiento Va trayendo el amor En algunos momentos De los que se olvidan Y los más destacados Nos canta la barulho En el tablado Vamos a ir a la segura A lo que todos nos acordamos Nuevamente a un mundial Con la celeste Nos volvimos medio al toque Por suerte estaba cerquita Cerquita todo el kiosco Para comprar figuritas Hay pico especial Con la máquina que trajimos a carnaval Ahora sí Van a ver La promesa también ¿Quién critica? ¿Quién critica? ¿Quién qué es usted? Desde marzo esperando Para que llegue ese entretiempo Con todo arranca julio ¡La vacación! El buen momento Para salir a pasear Para el descanso También se presta Con una semana sola No hay oliva Ni la sienta Salpico especial Con la máquina Que trajimos a carnaval Ahora sí Van a ver La promesa también critica ¿Quién qué es usted? El mundo está emocionado Por una pérdida que dolía Perdido estaba un niño Y el padre no aparecía Por suerte había una banda De unos seres de luz Que le cantaban Eduardo Venía a buscar a Juan Cruz ¡Eduardo! Venía a buscar a Juan Cruz ¡Rio Palma! ¡Eduardo! Venía a buscar a Juan Cruz ¡Paren, paren, paren, paren! Somos Chiquistón Banda de rock and roll Del que ya no quedan Nos ayudan a buscar a... ¡Eduardo! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Eduardo! Venía a buscar a Juan Cruz ¡Eduardo! ¡Eduardo! Venía a buscar a Juan Cruz ¡No logramos! ¡El rock and roll ¡Un a la gente! ¡Aguanta el rock and roll! ¡Un saldigo especial Con la máquina que trajimos al carnaval El año pasado vimos un carnaval diferente Cambiaron muchos aspectos Cambio de reglas y poca gente A mí no me preguntaron Y ahora que lo recuerdo Hicimos un carnaval Con el que no estábamos de acuerdo Este año nos juntamos Los gurises de promesas Para pensar entre todos Lo mejor para nuestra fiesta El carnaval de promesas Es de todos los que salimos Que seguir pensando juntos Sea siempre el camino Construimos una máquina de tiempo Para que aprendamos del pasado Y no vuelva a suceder Poder cambiar esas cosas Que no nos hacen tan bien Y saber que los errores Nos ayudan a crecer En los errores está el aprendizaje En el aprendizaje el crecimiento Y en el crecimiento el cambio Por eso nos juntamos las vías de Don Barullo Para crear un nuevo tiempo Esperando avanzar mucho Pero sin pedirte tanto Un, dos, tres, cinco No pido casi nada Solo te pido que deje de sacarle importancia A lo que pasa Yo no te pido tanto No necesito tanto Solo que cuando alcemos la voz Por favor no mire pa'l costado Y no me voy a quedar Imaginando tal vez Que me comprendas Yo no pienso pretender Que te unas hoy a luchar Sin que lo entiendas Me subo hoy a cantar Con mis amigas Con mis amigas Con la voz Por favor no mire pa'l costado Y es que me voy a quedar A repetirlo tal vez Hasta el cansancio No son dueño No son dueño de mi voz No son dueño de mi paz Ni de mi espacio Un nuevo tiempo vendrá Si es que has servido Si es que has servido de algo Y que estés en mi lugar Reconozcas mi valor Y aprendas a respetarlo La 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 ¡Lay la! ¡Lay la! ¡Lay la! ¡I susparte sans rien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Quién hace este cumple? Creo que es tíao ¿Tíao es el del bamba? ¡No! ¡El otro! ¡Uno chiquilines! Yo les dije que no se le maté a ti Que siempre, pero siempre hace lo mismo ¿Y ahora? ¿Dónde está? Ahí dice que hoy, hoy a lo mejor Puede aparecerse Pero si llega temprano Ahí sí que tenemos suerte Si quedan de juntarse Ándate preparado Te dice que estás saliendo Y ni si se ha bañado No lo hace de malo Ni más de tiempo Ni el reloj la cura Le hemos hablado de mil maneras Pero no se cura No puedo creerlo Esco tirados Otra vez lo mismo Con este pibe ya no se puede ¡Buenas amigos! Llegué Y porque estaban esperándome Para poder empezar el cumple Es que vos sos el personaje Hubiesen dicho recién me enteré Ya te avisamos hace un tiempo atrás No me acordaba, esa es la verdad Tu texto está en el WhatsApp Pero no tuve tiempo de leer Ahora que hacemos este es un penal Tranquilo, vamos a solucionar No se preocupen, ¿qué va a ser? Tardo o temprano Todo va a estar bien No se aceleren Que no hay por qué De tanto apuro Que necesidad ¡Estamos perdiendo Tiempo de actuación! ¡No! Están ganando Tiempo de actuación ¡Esto hay que resolverlo ya! Saquen el pie del acelerador Para el problema La mejor opción El tiempo siempre Da la solución Pero mijo ¿De qué estás hablando? Tienes que estar En el cumple del reloj Además hay cosas Que no se solucionan Con el tiempo Pero nunca escucharon La frase de Al mal tiempo Buena cara Sí ¿Pero qué tiene que ver? No nada Era un consejo ¿Por el tiempo? No, no, no Por sus caras No, no, no No seas malo Además hay un montón De cosas que no se solucionan Con el tiempo Yo no conozco ninguna Estamos seguros Que estás equivocado ¿Estás equivocado? Cosas que el tiempo No ha solucionado Por eso la purga Me va a demostrar Con otros problemas Te vamos a desafiar A ver A ver compañero Si podés solucionar Tengo 18 Se termina el carnaval Cuando te preocupes Es una pavada El tiempo cura Todo deja el ruido Por allá A ver compañero Si podés solucionar Estuve en una fiesta Y perdí el celular Bueno, no te preocupes Es una pavada Pensa que todo llega Cuando tiene que llegar Se lo pediste por internet Puedo morar hasta 30 días hábiles Lo que está diciendo No está de todo claro Está confundiendo A la gente de la tabla Está chambullando Con las frases hechas De nuestra paciencia A vos te aprovechas A ver compañero Si podés solucionar Tengo una mudanza Y me voy a ordenar Bueno, no te preocupes Es una pavada Tranquilo Que el tiempo Pone todo en su lugar A ver compañero Si podés solucionar Mañana tengo examen No lo pude preparar No te preocupes Recordá que el tiempo Es sabio ¿Eh? La que no sabe Sos vos Anda y ponete a estudiar Y no No podemos esperar A que el tiempo Te solucione todo ¿No? Un poquito autocrítica Chiquilines ¿Ustedes qué se piensan? ¿Qué qué? ¿Que el tiempo Es como sus padres? Le salen de la escuela Le tiran la mochila Y salen corriendo Por el campo ¿Cuál gacela? Porque al final ¿Qué es el tiempo? Wikipedia Que le responde Todas sus preguntas Lo que pasa Es que ustedes Le están pidiendo Cosas hasta el tiempo Cosas que el tiempo No les puede dar No, igual Tiago Estamos esperando Que hace el cumple Más nada Te quedaste jugando a play Hasta las 3 de la mañana ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Date! ¡Vamos! ¡Ustedes me quieren callar! ¡Me quieren echar! ¡No me permiten que me censuren! ¡No me permiten que me censuren! ¡Vamos! Vamos redondeando El entretiempo es ansiedad ¿Qué hacen? Ahora viene nuestra parte ¿Cómo nuestra parte, chiquilines? ¿Vayan a comerse para la retirada? Pero, ¿qué es todo esto? Estuvimos en la asamblea y resolvimos que Jack Etiago hizo lo que quiso y el espectáculo se fue para cualquier lado hoy vamos a ver a conocer nuestro reclamo Ya, Isa, ¿qué hacemos con esto? Y es que la verdad que tiene razón, no sé vamos, una mancha no va a ser la diferencia Ah, sí, si terminan nos avisan, por favor, así podemos ir con el espectáculo Interrumpimos este espectáculo para hacer nuestra proclama De ahora te llenás de que bajo nuestro poder ¿Y yo qué hago? Y ya que tenés la guitarra, usala y danos un do sostenido, por favor Vamos a plantearles algo que nos pasa A los chiquitos en el carnaval Estamos ponidos de gran eternura Por eso hoy nos vamos a revelar Que siempre nos quieren dar Los chistes malos van a escuchar nuestros reclamos Y los demás, que son más altos Que se hacen los crack Siempre nos culpan que estamos dispersos Porque nunca queremos ensayar Pero los grandes son mucho peores Y locos sueltan el celular Ya no queremos cantar Tan agudos Ahora vamos a hacer la cuerda de segundos Si de verdad quieres cambiar el mundo Veníte pa' acá Y los chiquitos siempre somos menos En los conjuntos caen carnaval Contra esos cuatro ya quedan cubiertos Y no hay lugar para ninguno más Y como en el carnaval Somos poquitos Queremos armar la burra de los chiquitos Y que de una vez se escuche nuestro grito Lo van a escuchar Lo van a escuchar Terminamos El entretiempo es ansiedad Preparación y espera Un tiempo que se va Y otro que llega La incertidumbre del futuro Debe de ser pasajera Lo que sé Es que entre todo ese barullo Está mi murga que me espera A lo que espero del tiempo Que se ve en el viento Solo para mí Poder sacarme una foto Que sea recuerdo para revivir Quiero verte a los ojos Y en un abrazo de nuevo reír Y agradecerle el tiempo El instante en que logramos coincidir Subiré a cantar con mi murga Porque en su canto Porque en su canto me veo crecer Porque en su canto me veo crecer Que ahora donde me lleve el tiempo Este es el lugar donde puedo volver Me llevo la voz de la voz de la voz Me llevo grabada tu voz En la mía Gracias por aparecer Hoy lo que espero del tiempo Hoy lo que espero del tiempo Que llegue del paso sin preocupación Que me regalé un momento Me llevo grabada tu voz En la mía Gracias por aparecer Me llevo grabada tu voz en la mía, gracias por aparecer Me llevo grabada tu voz en la mía, gracias por aparecer ¡Abre los ojos como dos ventanas de ilusión y podrá ver el resplandor y escuchar tu corazón! Toda una espera, un entretiempo que pasó y aquel abrazo te espero Tu presente comenzó Les voy a ayer para soñar un nuevo, un nuevo y repensar aquel ayer Aquel ayer que solo fue comienzo de un largo camino que es un gozante crecer Otro sendero va a comenzar, otra oportunidad Soña tranquilo que vale la pena Para aprender vas a tener que fallar Te vas a caer mil veces más Para correr primero hay que caminar Y solo así vas a encontrar caminos sin pintar Con tus amigos vas a cantar y encender tu fuego Mil desafíos vas a enfrentar y vencer el miedo Yo voy a estar acá si me necesitas Por suerte te encontré Por suerte te encontré Vos sos mi amigo No olvides de acordarte Que yo me acuerdo de nunca olvidarte Jurgamina, jurgamiga, jurgamiga Sos el paro en el medio de la tormenta Trajiste la revolución Cantaste por la vida Déjame solo una canción Porque yo no soy yo Y yo te tengo a vos Amén Aprendiste a pintar todo de mis colores Y volaste en el viento cometas de amores Amistades vinieron, algunas se perdieron Ya saliste a jugar y el tiempo quedó quieto Y en silencio guardaste más de un secreto Y creciste cantando Aprendiste jugando Que no hay más tiempo que perder Cantando el pueblo de ayer Y ahí bajando la escalera Está tu abrazo que me espera Tengo mil ilusiones dentro de una canción Tengo murgas desde la cuna Tengo una respirada dentro del corazón Y esa hoy eso da mi fortuna Tengo besos que llevo en el alma Llego marcha camión y algunos platillazos La sonrisa y la cara pintada Y una eterna promesa para regresar ¿Tú a dónde vas? Veníte para acá No ves que yo me pierdo Si vos no estás Para regalar Tu tiempo sin final Déjame tu sonrisa un ratito más En otro tiempo voy a volver En otro traje, en otra piel Y gracias carnaval Te debo lo que soy Se marcha un barullo Chau, adiós 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 ¡Ganaván! ¡Ganaván! Murga Murga, ¿dónde vas? Veníte para acá No ves que yo me pierdo Si vos no estás Para regalar Tu tiempo sin final Tu tiempo sin final Déjame tu sonrisa un ratito más ¡Vamos, vamos, vamos! Pero no tienes que jugar ¿Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ganaván! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fabricio Perdomo. ¿Cuántos años, Fabricio? 12. 12 años. ¿Tu primera vez en Murda? No. No. Es la segunda. La primera fue el año pasado. Sí. Sí. También en Don Barullo, en Amores de Barrio, el nombre del espectáculo. ¿Y cómo te sentiste en la etapa del día de hoy? Espectacular. Eufórico. No me había sentido así en meses. Estaban todos esperando acá. Y hoy tenemos una gran compañía tuya, que es tu dos. Sí, es mi hermanita. Copia literalmente todo lo que hago. No se separa de mí. A ver, el nombre de esta señorita, el nombre de esta señorita, ¿cómo se llama usted? Daniela Jasmín se llama. Me llamo Daniela. ¿Cuántos años tenés, Daniela? Cuatro. Y faltan solamente dos niñitos y ya salimos en la murga, ¿verdad? Sí. ¿Vos vas a ser en el sindicato de los chiquititos? Sí. Bueno, ¿te sabía alguna canción tú? ¿Me podés cantar un pedacito de una canción? Sí. Bueno, ¿me cantás? Bueno, muchas gracias. Un poquito más lejos, bien. Bueno, muchas gracias. Hoy la verdad que brindan un espectáculo maravilloso, hermoso, nos encantó. Gracias. Y un saludo a quien quieras mandar. Sí, le quiero mandar un saludo a mi madre, Rocío Torres. Un saludo a mi abuela, Rosalba. ¿Cómo se llama señorita? Yo. A mi abuela, Rosalba. Leticia. Rosalba. Leticia, qué bueno. No. Bueno, Rosalba. Correcto. Y le quiero mandar un saludo a mi difunda abuela Pocha, que me cuidó en... Pero si no es sencillo. Vamos a cargarlo en la mano. Bueno, muchas gracias y feliz carnaval. Nos vemos en la segunda etapa. Una persona más. Una persona más, decime. Mi padre, Rubén Alejandro, que también anda por allá con los demás de la Bambarulla. Si no es el hija... ¿Vos también por los segundos saludos? Un poquito. Un poquito. Pero mi mamá es así. La mamá que está ahí, muy bien. Pero la tía, a ver, es así. Allá. Y la murga es así. Y la murga de allá, ¿verdad? Pero... Pero... Bueno, muchas gracias, mi mamá. Pero sí, sí. Está bien. Lo vimos. ¿El año que viene? Sí. Sí. ¡El año que viene! Gracias.